y por fin vamos a hablar de 3 perfumes que para mi son mis favoritos y los tengo utilizados son los que utilizo más a diario en primer lugar os voy a hablar de este que ya os he hablado también lo he comprado hace poco tiempo que es la fragancia de Lolita Tempicta es un Eau de Parfum este trae 100 ml y es esta manzanita literalmente aquí podréis ver de Lolita Tempicta es la manzanita en tono morado o azul con las hojas doradas que tiene también la tapita dorada me encanta esto es un perfume con una fragancia totalmente oriental especiada o sea es del género oriental digamos floral pero bastante especiada normalmente me suelen gustar los frutados pero esto tiene más notas de flores y de amaderados y por lo tanto más orientales especiados pero me encanta es un olor muy diferente muy a mi rollo y creo que verdaderamente distingo un poco o sea en los días que me apetece algo diferente que no tiene propiamente a ver con mi estilo pero que me gusta llevar porque vamos porque estoy para ahí para ahí virada para ahí volcada básicamente como hoy que estoy volcada para un maquillaje intenso como se ha postado en Instagram y me apetecía traer un look de ojos intensos y boca intensa y entonces a veces me apetece utilizar perfumes que están fuera de la línea para también ir deshabituando el olor a los perfumes comunes porque es eso que normalmente me suele pasar es el olfacto perdón el sentido se va acostumbrando a los olores y por lo tanto resulta más más característico que un perfume me deje de gustar por eso mismo así que normalmente tengo varios para poder cambiar entre sí y no me acostumbrar a un determinado olor y de preferencia que tengo olores distintos entre sí justamente por ese motivo y bueno un perfume que tengo hace muchísimo tiempo pueden incluso pensar que es un perfume de gente mayor por decirlo de alguna manera o sea de personas que lo usan hace muchísimos años porque es un perfume que tiene quieren creer si no tantos años como yo más años es un perfume que ni la tapa la tengo porque la he perdido de Givenchy o Givenchy o Givenchy como lo queréis llamar pero bueno Givenchy la marca francesa de perfumes que me encanta me gustan muchísimo los perfumes de Givenchy y o Givenchy como lo queréis llamar y este incluso lo podréis ver que ya está un poquito en color whisky viejo porque ya está hace mucho tiempo es un perfume bastante pero bastante intenso que si no estoy en error se llama Amerato o Amereto algo por el estilo me encanta es un olor muy muy fuerte muy de literalmente de toda la vida para no insistir más o menos en el tema de gente mayor porque vamos no es por ser mayor que la gente tiene que usar este tipo de perfumes porque a mí me encanta lo usaba con 20 años así que es un perfume súper intenso que marca con dos plis plas está hecha la información o sea ya han puesto todo tipo de perfume necesario para el día todo y más o sea es un perfume tan intenso que verdaderamente os aconsejo a este tipo de perfumes a utilizar en puntos estratégicos como puede ser las muñecas atrás de las orejas y en la nuca porque es donde suele activar más las feromonas y hacer sentir más el perfume y como es un perfume tan intenso es un perfume que verdaderamente cuando se llega a un cerco de las personas hay que sentir esta involvencia y el perfume hay que notar la intensidad del perfume pero no este perfume de ir ahí que al pasar en la calle se puede dejar un rastro de tres metros de perfume pero que después es imposible estar cerca de una persona de estas como a menos de un metro porque desprende muchísimo olor todo el rato así que es un perfume ideal para no sé de algún misterio que deja un olor que cuando se pasa sí que deja esta nota que se busca de donde viene el perfume y que básicamente no queda tan intenso como para identificarlo inmediatamente es necesario que alguien entre en vuestro espacio para conseguir notar más la intensidad del perfume y bueno en nuestro espacio privado ya entra a que nosotros permitimos que entre vale así que yo creo que estos son perfumes muy buenos para crear una atmósfera muy personal y me gustan por eso otros dos perfumes y para terminar el vídeo extensísimo de perfumes que vos he hecho que me encantan ya lo he sacado como favorito ya lo he sacado como un perfume favoritísimo a lo largo de este año es el perfume de Zara y este es de Zara Woman en concreto es el Fruity ya vos he hablado muchísimo sobre este perfume este 13 mililitros mirad que lo uso muchísimo y por donde va ya lo tengo hace 4 o 5 meses para allá es como el propio nombre indica Fruity es un perfume increíble huele como un perfume como todos los perfumes que puedan imaginar frutados como pueden ser los perfumes de verano de las colecciones Escada la que es las colecciones tropicales que vienen nuevamente así en los invasos de colores de verano y que todos los años saco una colección de Escada bueno básicamente este perfume huele muchísimo a algunos que sacaron de estas colecciones pero muchísimo también os puedo identificar todo el tipo de perfumes que puedan conocer que sean frutados a lo estilo de Escada básicamente este perfume lo tienen es un perfume que dura bastante en el cuerpo para lo que es y lo que cuesta los perfumes de Zara me gustan muchísimo sí que los hacen como clones también de otros perfumes que hay en el mercado es un perfume que trae por ejemplo este 100 mililitros no sé si lo podréis encontrar ahora en colección pero en Zara tenéis perfumes buenísimos este en concreto me ha costado 9,90 así que por 100 mililitros por lo que dura y por lo que huele a mí genial fue el primero desde mucho tiempo de un perfume de Zara pero no será definitivamente y por último os voy a enseñar un perfume que es muy especial para mí un perfume un de mis perfumes favoritos la casa Guerlain es una de mis casas favoritas en lo que toca perfumes tengo varias pero esta es una de las que más me gusta el perfume es así viene en un bote muy pequeñito un frasquito muy pequeñito trae esta tapita así en forma de espiral morada y este perfume es Insolence de Guerlain no sé si lo podréis ver ahí que dice aquí Insolence de Guerlain os dejaré el nombre escrito aquí arriba es un perfume que a mí me encanta es muy muy intenso de hecho yo creo que es un perfume que no se adapta a todo tipo de personas tiene que ser personas que le gustan perfumes bastante intensos porque este perdura bastante en el cuerpo y dejé este este olor un poquito como este que os enseñaba pero tiene un olor tan particular que no os puede describir es un olor como especiado con fruta con floral bueno es una mezcla tiene un puntito de musk algo que normalmente no me suele gustar pero que a mí me encanta en este perfume y es un olor muy muy especial para mí además es un perfume que representa momentos muy especiales de mi vida y muy muy buenos así que lo intento bajar lo máximo posible porque es muy muy caro pero me encanta todos los perfumes de la gama de Guerlain Insolence me gustan sea los que tienen la tapa morada o los otros demás y algunos otros que creo que son fantásticos y que valen la pena que que den un vistazo así que lo huelen porque es muy muy agradable a unos menos intensos de que este pero esta es lo que más me gusta y nada estos fueron todos por los perfumes el vídeo se quedó súper extenso y perdón por eso a lo mejor no sé si lo dividen en dos o se lo dejo así y a ver qué tal lo hago pero nada espero que os tenga gustado os quería enseñar por eso he llevado tanto tiempo a explicarlo espero que os tenga dado alguna sugerencia espero también que tengo aprovechado para me conocer un poquito mejor hablando un poquito del tema de mi colección de perfumes y nada iré actualizando un poquito a la medida así que ya saben más o menos lo que tengo y con los walls siempre voy actualizando siempre que comprar alguna que otra novedad y nada muchísimas gracias si tenéis algún perfume que me queráis sugerir por favor dejadme en los comentarios porque soy verdaderamente afán de los olores como os he comentado y me encantaría saber también cuáles son vuestros favoritos o si se identifican conmigo en lo que sea este tipo de olores o algo que os apetezca muchísimas gracias más de una vez por estar ahí ya sabéis que si queréis podréis suscribiros a mi canal para ver todos mis vídeos darle a like si os ha gustado este vídeo y nada y compartir si os apetece pero todo esto libremente si os apetece y nada os veo muy pronto en el próximo vídeo y hasta allá os deseo como siempre muchísima belleza y muchísima muchísima salud un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo